¿Cómo estamos hijos del sexo salvaje? Yo soy el Gordo Lobo y esta vez te traigo la video review de las figuras de Toy Story 2 del año del 2002. Woody es el vaquerito favorito de Andy, al igual que todos los juguetes. Cuando Andy no se encuentra en su cuarto, estos cobran vida. Pero un día de estos, en el cumpleaños de Andy, llegó un nuevo juguete a la casa y ese fue Buzz Lightyear. El super hiper mega juguete fantástico, vaya, ¿a quién no le gustaría tener un Buzz Lightyear en su casa, verdad? Por Dios, tiene alas desplegables, tiene comunicador, tiene, tiene, ¡pah! Muchas cosas. Pero bueno, ya hablamos un poco de la película y vamos a pasar ahora sí directamente hacia las figuras. Muy bien, vamos a liberarnos ahora de su caja ya que lo hemos visto con detalle. Como ya se pudieron dar cuenta, Woody es exageradamente alto a comparación de Buzz. Lo que más sobresalta de estas figuras es que tienen el detalle de que pueden parpadear. Woody no tiene como tal así una articulación, simplemente sus pierdas son de tela, simulando ser mezclilla, las botas café, su camisa rayada de cuadritos, su chaleco. Aquí también vemos que tiene su estrella de sheriff, sus botones, su sombrero. Que este sombrero es de dos gomas, es a la vez ligero y a la vez es medio fuerte, pero es exageradamente café, como de un café oscuro. Y pues ya lo tenemos aquí ya sin sombrero. El sombrero es removible, se le puede quitar y se le puede poner. Este Woody no cuenta con una cordita para jalar, simplemente aquí tiene aquí un botón, que ya verán para qué es. Y ahora sí vamos a presentarles a lo que viene siendo el Buzz Lightyear. Pásale Buzz, vente para acá conmigo. Ahora vamos a ver a Buzz Lightyear. Buzz Lightyear tiene articulaciones de los brazos, también al igual que tiene articulación de los dos codos. Este brazo se puede girar hasta los 360, pero este brazo no, ya que su láser se lo impide. Puede mover de la cadera a la cintura, puede, hasta este punto llega la patada, tiene articulación de rodilla y también tiene articulación de pie. Este Buzz Lightyear no puede cerrar completamente las alas, ya que el apartado de las pilas se lo impide, pero así solamente se pueden sacar las alas. No se pueden meter, solamente lucen como exhibición. Al igual que todas las figuras de Buzz Lightyear, también el casco es retractible, se puede poner, se puede quitar, se pone, se quita, se pone, se quita, se quita, se quita, se quita, se quita, se quita. Igual que Woody, también cuenta con un botón en la parte de su espalda, como ustedes se pueden dar cuenta. Ya que les he mostrado las características sobre estos juguetes, es hora de que los miremos en acción. Buzz Lightyear se llama Sheriff Woody. ¿Buzz? Soy Buzz Lightyear, Space Ranger. No, hermano, eres un juguete. Soy un miembro de la Unión de Protegción de Unión de Unión de Unión. ¡Eres un juguete! Él es mi juguete. I think the word you're looking for is Space Ranger. Buzz Lightyear to Star Command. Can you read me? Buzz, what are you doing? Something is wrong. I don't think answer. That's because your communicator is a sticker. Woody, I said stager. Look out. Buzz, there's nothing wrong. Stand back, Woody, while I fire up my laser. What laser? That's just a light. No time to argue. I'll set my laser to stun. Oh, I feel much safer now. We're under attack, Sheriff. I don't see anything. Nonsense. Emperor Zurgis is closing in. Buzz, there's nothing wrong. Think what you want. I'll protect you. We've heard the phrases referring to Buzz Lightyear. And now we're going to hear the words of Woody towards you. Sheriff Woody calling Buzz Lightyear. Woody. Oh, we had an unwanted visitor in town. I crash landed on a strange planet. Look, Buster. I'm Sheriff Woody. I'm the Space Ranger, the Universe protection unit. Have you seen my spaceship? Buster. Bum! Hold your fire, Sheriff. This town ain't big enough for the two of us. I'm Buzz Lightyear. I come in peace. I'm Sheriff, wait. I'm sorry. Hey, Buzz. Space Ranger. Sheriff. You want to go to a roundup? You have strange customs on this planet. Come on, it'll be fun. Never light a horse. What kind of fuel do they consume? I'm sorry, Buzz. You crack me up. Espero que te haya gustado tanto este video como a mi me ha encantado tanto para hacerlo para ti. Además recuerda suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando el Gordo Lobo suba un nuevo video. Además no solamente tendremos figuras Max Steel sino también diferentes figuras de otro tipo, diferentes colecciones. Y recuerda estás en el canal del Gordo Lobo, soy el Gordo Lobo y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!